Zempualzóchitl o zempazúchil. Zempualzóchitl es el nombre náhuatl de un grupo de plantas herbáceas anuales o perenes originarias de México que una vez domesticadas se cultivaron en muchas partes del continente americano y en algunas otras regiones del mundo. Su nombre, lo mismo que zempuala, deriva del numeral 20, zempuali, asociado con la raíz zóchitl que de forma genérica designa a las flores y nos remite a diversos e importantes simbolismos. Si tomamos en cuenta que el sistema de numeración de varios pueblos mesoamericanos es vigesimal, concluimos que zempuali 20 es abundancia, es plenitud, es riqueza y versatilidad. Así son las plantas de zempualzóchitl o zempazúchil, según la castellanización más conocida. Se usan como adornos para las fiestas, como muestras de amistad para recibir a los visitantes, como partes de la ofrenda del Día de Muertos en altares y tumbas, como elementos rituales o simplemente como luces floridas que iluminan temporalmente los jardines en los otoños mexicanos. Pero también son aprovechadas para cuidar la naturaleza y en la medicina tradicional, porque con ellas se producen insecticidas biológicos y remedios para aliviar los cólicos, entre otros malestares. Clavel de las Indias, Damasquina, Clavel de Moro, Clavel Turco son algunos de los variados nombres que reciben las plantas de zempazúchil y sus flores. Los científicos las han agrupado en el género talletes, que alude a sus aplicaciones rituales, pues deriva del nombre de un dios etrusco al que se relaciona con la adivinación, talles. La floricultura mexicana tiene en el zempazúchil una de sus principales cartas de identificación, y las mujeres y los hombres que las cultivan una fuente de trabajo, de ingresos y de alegría, porque saben que esas plantas y sus flores son elementos principales para el contacto que, según la tradición, se establece entre vivos y muertos en esta época del año. Que en los campos, los jardines, las ofrendas, los panteones y los hogares de Veracruz y México sigamos disfrutando el colorido, el aroma, las virtudes y la riqueza de las plantas de zempazúchil o zempazúchil. ¡Gracias!